hola, hola, estoy haciendo este vídeo porque mi papá y noel está con pilas fracas quiero que ustedes escuchen, aquí tengo mis otros papá y noel tengo papá y noel cabalota skate, tengo muchos, voy a comprar más ahora voy a ligar hola cuando hace esto, subiendo, pega las pilas para acá, hola lo corto no, lo corto, ahora sí, pero así no no lo hizo Ok Espero que os guste mucho, Galerina Yo tengo un techo Espera Techo con mi micrófono Inscríbanse en mi canal Techo